Hoy despertaste calculando Como siempre pensando en lo monetario Porque ese dólar que es una luna creciente Se come todo el salario En cuidado vas directo a la locura Y no se encuentra la cura Mejor te vistes con la ropa de alegría Y si no tienes te vistes con la mía Echa pa' ya todo lo malo Echa que al agua que es la rica Ven, no estás sola, te acompaño Salta las horas con tu risa Hoy despertaste con infinidad de dudas No crees ni en tu silencio No te preguntes dónde queda tu fortuna ¿Por qué la llevas por dentro? Ten cuidado con las cosas que te cuentan Las mentiras nada cuestan Mejor te vistes con la ropa de alegría Y si no tienes te le amaría Echa pa' ya todo lo malo Echa que al agua que es la rica Ven, no estás sola, te acompaño Salta las horas con tu risa Echa pa' ya todo lo malo Echa pa' ya todo lo malo Echa que al agua que es la rica Echa que al agua que es la rica Ven, no estás sola, te acompaño Salta a las olas con tu risa Porque échame allá todo lo malo Échate al agua que es la mitad Ven, en esta zona te acompaño Salta a las olas con tu risa